¡Gol! Toma un poquito de carrera Y no mucho Se haga zapa al Papa Váez Zaguer se acomoda, 3-2-1, le pegó Llorado, eh ¡Brazo de Zaguer, señores! Qué manera de arrancar una tanda de penales, ¿no? Cabeza fría, decía el relator en la parte final del segundo tiempo Indesoy, pocas pelotas tocó Pero le puso el sello Dijo, acá estoy yo Zaguer del 18 La picó, sí señor La picó al metro Movedizo, incisivo Así está el número 11 Emanuel Zaguer Ganando, larga Dividida, pelea Todo pelea Zaguer, eh ¡Fuiga para Zenechia! Larga buscándolo a Zaguer Gana el número 9 de Taquito Con Ruiz No se viene ahora Medina Cambió de frente Buen balón para Zager Queda mano a mano Por adentro Selechia Pelotas para él Y se equivocó con esta Le va quedando Manuel Zaguer Buen giro, le puede pegar Puede ser el primero Zaguer Afuera 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 el remate de Zaguer Para esa Para cortar Gol, la peinaron Puede estar el empate ¡No se, no se, no se Reboque! ¡Sanel! ¡No se! Una referencia Como en este caso Es el movimiento recién De Zaguer A la espalda De la línea de volante Dividu Zaguer Totalmente abierto La metió real Atención Que buena esta La tiraron para Zaguer Llega así Centro de Zaguer Profundo ahora Para buscar a Zaguer Pisa el área Engancha de derecho Buen pase Y está cortando Muy bien parado La pone en el aire Rechaza López Aparece bien parado Zaguer Pivotea Suelta atrás Con el capitán Bueno, ahora si va el área La metió real Para que la peine Allá Zaguer 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 Metió el puntazo Entre las piernas De Zag Pidiendo la bola El platinado centro delantero De Armenio Para el bar Devuelve el ex Villa San Carlos Arriba La quiere bajar Zaguer Le queda al medio De la mata Ya la pone Para Zaguer Y la va aguantando Con el cuerpo Pisa la pelota Adolf Zuc Salió de Urillana Aguanta el embate De Manuel Zaguer Ganaba bien Y se puede armar La contra del Deportivo Armenio Caru 9 para Fénix Bueno, va a estar peleado Esto de aquí al final Va a ser importante Se viene de Manuel Zaguer No se fue esa pelota Ataca el Deportivo Armenio La va a aguantar Zaguer La toca hacia atrás Llega La que está la arma Tira Bacar Zaguer Se ve claro Dentro de la mano Va a tener acto A la pelota Zaguer Le queda tu pelo Para el cabezazo No llegamos a Zaguer Ahora A la pelota Tira La salida Con el conjunto Doña de casa Coladini A vento juega Sale la marca Zaguer Con surco Allí Selecchia Lo buscan a Zaguer Quiere al 9 Siga Selecchia para darle Va corriendo Zaguer Mar Maro Queda con Paré Siga Zaguer Lanta la pelota Paré Y no puede Venga Echa 9 Y no puede Pero no podía Acaba La van sacando Por fin El cuerpo Zaguer La suelta atrás Emanuel Cuando se cumplan los 45 minutos Se va a jugar Uno más Atención Que se limpió la defensa Centro de Zaguer Néstor Pide el arco Pero es córner finalmente Tira de esquina San Carlos El hombre que hizo inferiores Estudiantes de La Plata 24 años de edad Allá viene la respuesta De Casuso Falta Contra Zaguer Tiro de Cienra Jugaron rápido La va aguantando Zaguer Sigue Zaguer Peleado Con dos de San Carlos Tocó atrás Pero si hay un cruce Allí hay los brazos Por eso Lugones se deja caer Yo estoy un min Se puede apreciar Es muy fina Va Casuso Por el primero Otro centro Al área Y de milagro Lo entró esa pelota Así es Y ya quedó libre Vuelve La banda Te lo buscan a Sager Sager en la marca, en el 1 a 1 Va el 9 de Acasuso Consigue ganar 0 a 0 Pero no han logrado conectar Y ha quedado mal parado Se viene Sager del número 9 Tiene que ver con Selecchia por la derecha Arce que mete un centro al área Cabezazo de Sager Pelotazo va, pelotazo viene Y en esta la tiene Sager Que habilita a Arce Y Sager la jugó de primera muy bien para Arce Está el número 7 Está Arce Tiene después Ordenio Recibe Sager, puso el picho el chaqueño Tira un taco, van a Cache Selecchia puso el 2 a 0 Y fue como que acusó, eh Y se golpea a Arce Abrió bien Sager Centro de la carrera de Fein Segundo palo Borucci La reguna Centro al área Sager Peina Volaba Tulsi La Cache dio La arrozó